Hoy viene aquí el gobierno a informar el Estado de la República a los representantes del pueblo. Nuestro gobierno tiene una profunda vocación de transparencia y de información a los poderes y a los uruguayos. Hoy no venimos a hablar de herencias. No es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. Quiero recordar acá lo que decíamos el propio 1 de marzo del 2020 cuando invitábamos a trabajar la libertad en todos sus sentidos. Y poníamos como condición necesaria de éxito de una gestión la existencia y el goce pleno de la libertad. Créanme, señores legisladores, que siento un profundo orgullo por la conducta y la responsabilidad de la gran mayoría de los uruguayos. Si bien está claro que el foco del gobierno estaba puesto en atender los problemas generados por la emergencia sanitaria, nada evitó que el gobierno continuara trabajando en su agenda y en sus compromisos de campaña. Créanme, señores legisladores, todos aquí, con nuestras diferencias, con nuestros matices, con nuestras agendas, todos queremos lo mejor para nuestro país. El gobierno ha tenido vocación de diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos sindicatos y con las cámaras empresariales. Siempre con una premisa que me ha marcado en mi vida personal y política. Firme con las ideas y suave con las personas. Cuidemos entonces todos nosotros a nuestro gran país, por los que están y por los que vendrán. Nos estamos viendo aquí el año que viene. Muchas gracias.